Noticias del día, Gabriel Soto y Geraldine Bazán, la deuda nunca terminará. Las cosas entre Soto y Bazán jamás terminarán. . Aunque a Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya solo los una el amor por sus hijas, la expareja es aún cuestionada por los pasos que dan ahora que son solteros. . Mientras que el actor Eirina Baeba han confirmado la relación que por muchos meses se rumoró, Bazán no ha confirmado, ni desmentido, los rumores que la unen sentimental al actor argentino Santiago Ramundo. . Gabriel ha sido cuestionado al respecto y esta es su opinión, ¿de acuerdo con quién?. . Que bueno, que sea muy feliz. . 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